Noticias Caracol conoció nuevos detalles del operativo que permitió la captura de un señalado narcotraficante conocido con el alias de Don César, que también es indicado de ser uno de los creadores de las casas de pique en Buenaventura. El detenido es solicitado en extradición por Estados Unidos. Por más de un año, agentes encubiertos de la Dijín siguieron a alias Don César, quien según los investigadores no dormía más de dos noches en un mismo sitio. Aquí, en los videos, con cámara escondida, se aprecia cuando se disponía a viajar a Cartagena con la que aseguran era su esposa. Pasaba desapercibido por los diferentes aeropuertos del país debido a que presentaba una de sus dos identidades falsas, con las que figuraba como un prestigioso empresario del Valle del Cauca. Pero detrás de esas identidades mentirosas, asegura la Dijín, se encontraba al que consideran el más sanguinario narcotraficante. También los indican, además, de ser uno de los creadores de las casas de pique en Buenaventura. Wilson Martínez, esta persona estaba liderando una organización de narcotráfico en el suroccidente del país, de la cual los extraditados hermanos Comba hicieron parte en su momento. Al momento de su captura tenía varias identificaciones. El señalado delincuente fue detenido en Cali, explican, luego de disfrutar unas vacaciones en uno de los más lujosos condominios en Cartagena. Alias Don César, como lo conocen en el mundo criminal, está solicitado en extradición por Estados Unidos, donde deberá responder por los delitos de narcotráfico y lavado de activos.